Antes de comenzar, quisiera agradecer al siguiente usuario por recomendar el caso de esta entrega. Sin más que agregar, comencemos. El 18 de marzo del año 2000, una pareja contactó a la policía, luego de descubrir un vehículo descarrilado en la autopista Mount Baker, situada en el condado de Batcom en Washington. Cuando llegaron las autoridades, descubrieron que el auto había acabado en el fondo de un terraplén, cerca de la zona de Canyon Creek y no había rastro alguno del conductor. El vehículo era un modelo Jeep Cherokee de color blanco, tenía una placa de Carolina del Norte y estaba a nombre de una joven de 23 años llamada Leah Toby Roberts. Por más que inspeccionaron la escena y los alrededores, la policía fue incapaz de encontrar a la mujer. Una semana después del descubrimiento del auto, un hombre llamó a la oficina del Alguacil para informar sobre un posible avistamiento de Leah. Según el hombre, su esposa afirmó haberla visto desorientada y confundida, mientras deambulaba por una estación de gas de Texaco en la ciudad de Everett, cerca de Seattle. Luego de dar esta información, el hombre pareció entrar en pánico sin motivo aparente y colgó antes de poder ser identificado. A pesar de que su comportamiento resulta bastante sospechoso, no encontré evidencia de que el hombre haya sido localizado por la policía, aunque su testimonio fue considerado como verdadero. Leah Toby Roberts nació en Carolina del Norte el 23 de julio de 1976 y era la menor de tres hermanos. En 1993, cuando tenía 17 años, su padre fue diagnosticado con una enfermedad pulmonar crónica, la cual ejerció una gran presión financiera sobre la familia, luego de que Leah comenzara sus estudios en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en 1995. Al año siguiente, cuando cursaba su segundo año en la universidad, Leah enfrentaría otro suceso trágico cuando su madre falleció repentinamente de una enfermedad cardíaca. El dolor de este suceso la llevaría a dejar los estudios durante un tiempo. En otoño de 1998, Leah regresó a la universidad pero la vida le tenía preparadas más dificultades, ya que en ese mismo año tuvo que ser hospitalizada, luego de sufrir un grave accidente automovilístico en el que se perforó un pulmón y se fracturó el fémur, al cual tuvieron que insertar una varilla de metal para ayudarlo a cicatrizar. Según el testimonio de su hermana Cara, Leah le contó que estaba segura de que moriría, pero cuando supo que sobrevivió, sintió que había nacido de nuevo. Se interesó por temas espirituales y decidió que quería vivir la vida al máximo. En la primavera de 1999, tres semanas antes de que Leah se fuera de viaje de estudios a Costa Rica, su padre falleció. Así, ya que se iba del país y no tenía padres vivos, Leah le otorgó a Cara Poder sobre sus cuentas bancarias, en donde había depositado parte del dinero heredado de sus padres. Según sus hermanos, Leah era una chica de espíritu libre que gustaba de viajar y quien se negaba a vivir su vida como todos los demás. En su último semestre de estudios, Leah abandonó la universidad en donde estudiaba la licenciatura en español y antropología. Aunque sus hermanos Cara y Hit intentaron convencerla de que no dejara sus estudios, la joven se negó. Así, Leah comenzó una nueva vida y dedicaba su tiempo a tocar la guitarra, tomar fotografías y criar a una gatita que adoptó a quien llamó Bia. Asimismo, la joven comenzó a pasar el rato en cafeterías locales, escribiendo en su diario poesía sobre el significado de la vida. Durante estas salidas, Leah forjó nuevas amistades, entre las cuales se encontraba una joven llamada Janine Quiller. Junto a ella y a su compañera de cuarto Nicole Banner, Leah discutió la idea de emular el viaje por carretera al oeste del país del novelista Jack Kerouac, pionero de la generación beat, un movimiento literario que surgió en Estados Unidos a principios de los años 50, caracterizado por su rechazo al conformismo y a la moralidad estadounidense de la época. El 9 de marzo del año 2000, Leah habló por teléfono con Cara sobre posibles planes futuros y terminaron la llamada dando a entender que se verían muy pronto. Durante la tarde, antes de ir a trabajar, Nicole Banner habló con Leah y ambas acordaron reunirse al día siguiente. Cuando Nicole regresó al anochecer, descubrió que Leah no estaba ahí y que su Jeep Cherokee blanco había desaparecido del lugar en donde normalmente estaba aparcado. Al principio, Nicole no sospechó nada raro, ya que Leah había adoptado un estilo de vida en el que se ausentaba constantemente, por lo que Nicole pensó que la joven había salido a dar una vuelta o a despejarse. Al día siguiente, Leah no regresó al apartamento que compartía con Nicole y tampoco se presentó a la reunión que habían pactado. El 11 de marzo, otros amigos y los hermanos de Leah también intentaron contactarla pero aún no había señales de la joven. Así, el lunes, 13 de marzo, Cara decidió que algo no andaba bien y denunció la desaparición de Leah a la policía de Durham. El 14 de marzo, Nicole se unió a la búsqueda y descubrió que una cantidad significativa de la ropa de Leah había desaparecido de su habitación y tampoco había rastro de su gata vía. Lo único que había dejado Leah fue una nota escrita por ella que decía, esto es para cubrir las facturas durante mi ausencia. Recuerda, todo el mundo está junto en pensamientos y oraciones y el tiempo pasa rápidamente. Ten fe en mí, en ti mismo. Ayuda a Zeb con la Pascua en Lara House para divertir a los niños, dale a Peter mi computadora portátil, dale a todos mi amor, hasta pronto. Dile a Cara que no se preocupe, aunque lo hará. Además de estas notas, había frases sueltas como, galletas en el congelador, 23 de abril, no, no soy suicida, soy todo lo contrario. ¿Recuerdas a Jack Kerouac? Dile a Nikki que quise venir pero no tuve opción, ella lo entenderá. Dile a Melissa que se quede en mi cuarto si quiere venir a Raleigh. Además del extraño mensaje, Leah incluyó un dibujo de la sonrisa del gato de Cheese Cher, personaje del libro Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Además, junto a la nota, había dinero en efectivo, cuya cantidad correspondía aproximadamente a un mes de lo que debía pagar Leah por el alquiler del apartamento y otros gastos. El hecho de que dejó este dinero, llevó a pensar en un inicio, que la joven regresaría en algún momento. Aprovechando el poder notarial que tenía sobre las cuentas bancarias de Leah, Cara revisó los registros financieros de su hermana y descubrió que había retirado 3 mil dólares la tarde del 9 de marzo, tras lo cual usó su tarjeta de débito para pagar una habitación de un motel situado en Lebanon, Tennessee. Las transacciones posteriores correspondían a compras de alimentos y las ubicaciones de las mismas sugerían que Leah viajaba con dirección al oeste por la Interestatal 40, para luego dirigirse hacia el norte por la Interestatal 5 y llegar al extremo oeste de la Interestatal 40 en California. Después de efectuar una compra de 20 dólares en combustible poco después de la medianoche del 13 de marzo, en Brox, Oregon, el rastro de las compras con las tarjetas de Leah terminaron. Para entender por qué su hermana se dirigía al noroeste del Pacífico, Cara y Susie Smith, la mejor amiga de Leah, se acercaron a las cafeterías de Durham que Leah frecuentaba. Allí encontraron a Janine Quiller, con quien Leah había hablado sobre la obra de Jack Kerouac. Según Janine, ambas habían quedado impresionadas por su novela de 1958 de Dorma Bones, en la cual el autor hablaba sobre abandonar la vida de la clase media americana y el materialismo de la vida moderna. Este libro era secuela de Under Road, una de las obras más conocidas del autor, en la que relataba su experiencia laboral en Desolation Peak, un área situada entre las montañas North Cascade en Washington. Inspirada por el autor, Leah había expresado su interés en ver el área por sí misma, con el fin de observar la belleza del paisaje que mencionaba Kerouac en su obra. Tras escuchar el testimonio de Janine Quiller, Cara se sintió aliviada y pensó que no había razón para creer que algo desafortunado hubiera sucedido con Leah. Cara esperaba que Leah la llamara el 18 de marzo por su cumpleaños. Sin embargo, ese día, llegó a su correo una nota proveniente de la oficina del alguacil del condado de Durham, en la cual se le solicitaba a Cara comunicarse con la oficina del alguacil del condado de Batcom en Washington, ya que se había encontrado abandonado el Jeep Cherokee de Leah en un bosque. El vehículo fue descubierto por una pareja que realizaba una travesía por Canyon Creek, una ruta lateral de la autopista Mount Peck, la cual es transitada por residentes locales y por personas que trabajan en los campamentos de tala del bosque nacional Mount Peckers-Noquomi, a poca distancia del sur de la frontera con Canadá. La pareja descubrió el auto luego de divisar huellas de neumático, un pedazo de tela colgado de una rama y árboles pequeños que habían sido arrancados del borde del camino. Así, cuando siguieron el trayecto trazado por la maleza arrasada, vieron el Jeep de Leah severamente dañado, al pie de un empinado terraplén. Siguiendo el trayecto del automóvil, los investigadores determinaron que el vehículo había estado viajando a 64 kilómetros por hora cuando se salió de la carretera. La policía notó que en el auto, habían mantas que colgaban de las ventanas, lo que sugería que el vehículo había sido utilizado como refugio. Cuando se inspeccionó el interior, no se encontraron rastros de sangre u otros signos que sugirieran que la conductora había sufrido alguna lesión, y aunque sonaba descabellado, parecía que nadie hubiera estado dentro del Jeep cuando se estrelló. Alrededor de la escena, la policía encontró el pasaporte de Leah, un talonario de cheques, su licencia de conducir, ropa, su guitarra, CDs y otras pertenencias de la joven. Además, se encontraron trozos de comida para gatos y un pequeño transportín en el vehículo, lo que confirmaba que Leah llevaba consigo a vía durante su viaje, aunque al igual que la joven, la gata nunca pudo ser localizada. Finalmente, la policía descartó rápidamente la posibilidad de un robo, ya que objetos de valor como 2.500 dólares encontrados en uno de los bolsillos de un pantalón, así como algunas joyas, se encontraron dentro del vehículo. Kara y Heath volaron a Bellingham para visitar el lugar del accidente y con la ayuda de la oficina del alguacil, crearon un volante de la desaparición de Leah, el cual repartieron por toda la ciudad. Asimismo, entraron a negocios que su hermana pudo haber visitado y consultaron a propietarios y clientes. Por otro lado, entre las pertenencias de Leah, los investigadores encontraron un billete de entrada para una proyección de la película American Beauty en el cine del centro comercial Ballast Fair de Bellingham, el cual estaba programado para el 13 de marzo a las 2 y 10 de la tarde. Este hallazgo sugirió que Leah podría haber pasado unas pocas horas en Bellingham, luego de un viaje de 5 a 6 horas desde Oregon, en donde había comprado gasolina. Tratando de reconstruir los pasos de su hermana, Heath y Kara se aproximaron a un restaurante cercano al cine llamado All of an and Castle, al cual creyeron que pudo haber ido Leah para comer luego de ver la película. Allí, la policía encontró a dos clientes asiduos que no sólo recordaron a Leah, sino que aseguraron haberse sentado a cada lado de ella en el mostrador del restaurante, tras lo cual hablaron sobre los planes de la joven y el autor Jack Kerouac. Asimismo, uno de los hombres afirmó que cuando Leah dejó el restaurante, se fue en compañía de un hombre llamado Barry. Aunque el testigo ayudó a la policía a crear un retrato aproximado del hombre desconocido, la existencia del mismo no pudo ser corroborada por el segundo testigo y por ningún otro cliente del restaurante. Debido a que Leah había traspasado la jurisdicción de varios estados, el FBI se involucró en el caso y sugirieron que Leah había sido víctima de un crimen, tras analizar los hallazgos de la escena del accidente. Según los investigadores, el primer indicio estaba en la cantidad de dinero hallada en los pantalones de Leah, el cual sugería que había gastado muy poco en Bellingham, a pesar de que permaneció varios días en la ciudad. El segundo indicio estaría en el anillo de compromiso de la madre de Leah, el cual fue encontrado debajo de una estera del piso del vehículo. Según sus amigos, Leah lo usaba constantemente y lo atesoraba para recordar la conexión que tenía con su madre, por lo que nunca se lo habría quitado voluntariamente. Después de cuatro días en Bellingham, Heath y Cara regresaron a Carolina del Norte y teorizaron que Leah pudo haber quedado amnésica o haber desarrollado alguna enfermedad mental luego de ser herida en el accidente, lo que la habría llevado a alejarse sin rumbo. No obstante, aunque la policía organizó una búsqueda con perros y helicópteros por el área, no había rastro alguno de la joven. Por otro lado, los hermanos creyeron en la posibilidad de que tras sobrevivir al accidente, Leah fue ultimada por un asesino serial con el cual se habría topado tras pedir un aventón, quien luego habría provocado el descarrilamiento del auto. Más tarde, los investigadores obtuvieron videos de una cámara de seguridad de una gasolinera Pallet Travel Center, situada en la ciudad de Brooks, Oregon, en la que Leah se detuvo antes de su desaparición. En estas imágenes, se veía a la joven sola y en aparentemente buenas condiciones. No obstante, también se observaba que, mientras pagaba por la recarga de combustible, Leah se asomaba varias veces por la ventanilla y miraba con dirección al estacionamiento, un área que no era cubierta por las cámaras. La policía consideró este comportamiento como evidencia de que Leah estaba acompañada, posiblemente por el hombre conocido como Barry, aunque no creyeron en la posibilidad que éste viajara con la joven. Luego de concluirse la investigación inicial, Kara solicitó a la oficina del alguacil del condado de Batcom que el auto de Leah sea conservado, en caso de que aparecieran más pistas en años posteriores. En 2006, Mark Joseph, el detective que investigaba originalmente el caso, entregó sus archivos a otros dos detectives, quienes notaron que tanto el automóvil como su contenido no habían sido inspeccionados exhaustivamente cuando fueron descubiertos. Así, cuando revisaron debajo del capó del Jeep, descubrieron que uno de los cables del relé de arranque había sido cortado, lo que habría permitido que el automóvil acelerara sin necesidad de apretar el pedal del acelerador. Este hallazgo confirmaba la sospecha de que el auto había sido destruido a propósito y que no había nadie dentro del auto cuando se descarriló. Al inspeccionar más la zona, se descubrió una huella dactilar debajo del capó y algo de ADN masculino en una de las prendas de Leah. Tras los últimos hallazgos, los detectives volvieron a sospechar del hombre conocido como Barry. Además, también consideraron como sospechoso al testigo del restaurante, ya que era el único en recordar al supuesto Barry. Así, los detectives teorizaron que el testigo habría inventado la existencia de Barry con el fin de despistar a los investigadores. Asimismo, descubrieron que el hombre del restaurante trabajaba como mecánico, lo que llevó a pensar que sería el responsable del cable de arranque cortado. Al ser confrontado sobre las sospechas, el hombre del restaurante se comportó de manera extraña, por lo que decidieron comparar su ADN con la evidencia hallada en el vehículo. Sin embargo, exámenes posteriores revelaron que tanto sus huellas dactilares como su ADN no coincidían con las huellas encontradas debajo del capó y el ADN en la ropa de Leah. Finalmente, aunque se creyó que los restos de Leah podían rastrearse por medio de la varilla de metal que tenía insertada en su fémur derecho, búsquedas periódicas con un detector de metales no arrojaron ningún resultado. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy John Southcrums Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.